Como conozco el camino de la tierra donde ando Quisiera irle aclarando que no existe el caballo albino Está marcado su destino por causas elementales No existe entre los vaguales y si naciera un potrillo En horas se apaga el brillo por ser sus genes letales El albinoide si existe tres por oberismo extremo Así como ya sabemos que en los pelajes persiste Si la memoria me asiste en mi relato campero Voy a decirle a parceros entre pelos de caballos Los restantes son del vallo es mi parecer certero Los que vienen de oberismo son blancos y parecidos Y para no entrar en olvido voy a aclararlo ya mismo Como amante del criollismo ya que en el tema no en bromo Voy a decirles con aplomo que está el blanco porcelano El de ojos negros paisano y el bello blanco palomo Completando mi relato como surero argentino Del vallo baja el perlino y el que blanco huevo espato A terminar el retrato del albinoide y sus pelos Por mi longa que es mi anhelo Traté de ser servicial Sencillo, humilde y cabal Como criollo De este suelo